Soy una ventana mirando al mar En un día de invierno soy Todo lo que el tiempo no ha logrado arrastrar Tú eres esa huella que quiero borrar Un laberinto inmenso Eras el abrigo y ahora enfrías mi hogar Se fue, se fue, perdiendo Y hoy hay silencio Se fue, se fue, sin dueño Se fue lo nuestro Fuimos la ventana que mira al mar La libertad de un preso Fuimos el secreto de una estrella fugaz Que no cumplió el deseo Se fue, se fue, fundiendo Ay, barro y hielo Se fue, se fue, no supimos cómo pero se fue Se fue, se fue, lo nuestro Lo nuestro Ah, 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 ah Y hoy hay silencio Se fue, se fue sin dueño Se fue lo nuestro Se fue, se fue fundiendo Hay barro y hielo Se fue, se fue, se fue